Pa' que pelar, pa' que chancar Con ajo si va de cibarita, que es fácil cocinar Fácil de abrir, puro ajo, fácil de luchar Con ajo si va de cibarita, que rico es cocinar Ajo si va de cibarita, puro ajo Con ajo si va de cibarita, como el ajo